El Colegio de Ciencias Agrícolas de Recinto Universitario de Mayagüez recibió un donativo de la empresa Marvel, cuyo propósito es apoyar los esfuerzos de la investigación de una estudiante graduada del Programa de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Estamos viendo cómo la industria reconoce que el esfuerzo y la investigación que hacen los estudiantes del Programa de Ciencia y Tecnología de Alimentos tiene un valor que les puede ayudar al crecimiento de la industria local. Y ese apoyo es necesario para que los estudiantes vean la aplicación de los proyectos de investigación hacia un fin dado y en adición que la industria reconozca que en la universidad hay el talento necesario para apoyar las iniciativas de innovación que en este mundo global y de alta competitividad se requiere. Nos sentimos sumamente orgullosos de que una compañía del calibre de Marvel haya decidido auspiciar a un estudiante nuestro y principalmente proyectos de investigación son los primeros pasos que estamos dando para acercarnos más a la industria y para poder trabajar en conjunto porque finalmente nuestros estudiantes van a estar trabajando en esas industrias y la industria tiene mucho que ganar con respecto a los proyectos de investigación que nosotros desarrollamos porque eventualmente ellos son los que los van a poner en ejecución. Así que estamos sumamente orgullosos. ¿Estas alianzas son importantes para el Colegio de Ciencias Agrícolas? Estas alianzas son sumamente importantes para cualquier facultad. Siempre el apoyo de nuestros constituyentes que en este caso nuestra clientela principal es la industria porque para ellos es que nosotros preparamos estudiantes, para ellos es que nosotros hacemos investigación principalmente cuando es aplicada, que se puede utilizar en cualquier tipo de industria, en este caso en la industria de alimentos es sumamente beneficioso y esperamos que esta no sea la primera. Marvel otorgó una dádiva de 14.200 dólares con el fin de respaldar a la estudiante graduada Naida Meléndez. Estás auspiciando mi proyecto de investigación, el cual se trata de estandarizar el proceso de producción de un producto cárnico que tiene variedad en composición de materias primas. ¿Cuán importante es para ti como estudiante graduada recibir ese apoyo de la industria y una industria prestigiosa? Muy importante, además de la experiencia que estoy teniendo, pues me ayuda económicamente a llevar a cabo mi proyecto para hacerlo de la manera más eficaz y eficiente posible. Para Marcelo Tortoriello, presidente de Marvel y Empresas Boío, esta aportación representa la oportunidad de una colaboración necesaria entre la universidad y la industria. Significa aunar los esfuerzos de una tremenda universidad, de un programa de cita que está bien preparado para ayudarnos, no solo a nosotros sino a toda la industria, a desarrollar productos de calidad y poder tener una oferta para la familia puertorriqueña que le brindemos todos los días lo mismo. Y de allí surgió nuestro deseo de poder auspiciar este trabajo, esta investigación de la Universidad de Puerto Rico aquí en Mayagüez. ¿Qué nos hizo mirar hacia el recinto universitario de Mayagüez y poder apoyar a una de nuestras estudiantes? Bueno, primero de todo saber que estaba la capacidad tanto de formación como de instalaciones, como apoyo para todos los estudios, ya fueran de controles químicos, físicos, microbiológicos y también la parte organoléptica, que es poder garantir, ¿no es cierto?, que el sabor, la textura, todas las cosas que realmente quiere un consumidor, podrían aquí ser medidas, podrían ser analizadas y también que hay un esfuerzo que tiene la universidad que la industria no puede tener. O sea, nosotros necesitamos, como está Cita, como está aquí en todo trabajo en Mayagüez, para poder nosotros crecer, especialmente las industrias criollas como la nuestra, donde hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero más en el tema de comercialización, y necesitamos la ayuda de la universidad para poder brindar los proyectos que tenemos que vayan a buen fin, productos que sean de calidad y seguridad y poder innovar. Para Prensa Room, en la Cámara Wilberto Ríos, les informó Mariam Ludim Rosa.